Bienvenidos una vez más al noticiero regional de la cuarta división Ejército al Día. Comencemos con las noticias. Tropas de la séptima brigada en el departamento del Meta continúan logrando importantes resultados en contra de los grupos armados ilegales y la delincuencia común. Entre ellos la captura de alias Elía y Zorra Mueca en Mapiripan Meta, como también la captura de dos sujetos por porta ilegal de armas y la recuperación de más de 60 cabezas de ganado, avaluados en más de 100 millones de pesos. Durante los últimos días la séptima brigada ha logrado importantes resultados operacionales en el departamento del Meta. El primero de ellos fue la captura de dos sujetos en el área rural del municipio de Mapiripan, a quienes se les incautó una pistola y un revólver y quienes serían los responsables de extorsión, secuestro e intimidación a la población civil en esta área del departamento. Asimismo, en otra operación militar en el municipio de Puerto Lleras se logró la inmovilización de 45 semovientes avaluados en más de 130 millones de pesos por no tener la documentación y los soportes necesarios para el tránsito por las principales vías en el departamento. Asimismo, en la vereda Jardín de Peña, municipio de Mesetas, se logró la recuperación de 15 semovientes que habían sido hurtados horas antes en el municipio de Mapiripan. Y por último, en el municipio de Castilla la Nueva se logró la captura de dos sujetos por tráfico de material de guerra, incautándoles una pistola y una escopeta, y quienes fueron colocados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Hombres de la 31ª Brigada como custodios del medio ambiente y en desarrollo de la Operación Artemisa, que lucha contra el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, incautaron más de 77 metros cúbicos de madera ilegal. En punto de control desarrollado en el río Baupés, en el municipio de Mitú, se logra la incautación de una madera que no contaba con los permisos de la autoridad ambiental. Las personas a bordo manifiestan no tener dichos permisos y son puestos a disposición de la autoridad competente. Nosotros, como Ejército Nacional, continuaremos luchando por la protección de la biodiversidad de nuestra Amazonía colombiana. Gracias, mi coronel. Y del departamento del Guaviare nos vamos para Caruru Baupés, donde están nuestros soldados trabajando de la mano con la comunidad indígena. Allí se encuentra la subteniente Alegría con la información. Así es, mi teniente. Un saludo para usted y para todos los que se conectan a esta hora con el informativo. Efectivamente, nuestros soldados están trabajando de la mano con las comunidades indígenas y en el marco de la Operación Artemisa con las autoridades ambientales para hacer unas jornadas de recolección de caracol africano, una especie exótica y altamente invasiva considerada por la base mundial de especies invasoras como la segunda más dañina. Es por eso que nuestros soldados en Caruru Baupés hacen la recolección, para que esta especie no afecte a los pobladores de este municipio y demostrar así el compromiso con su bienestar. Desde el municipio de Caruru damos gracias al Ejército Nacional por el apoyo brindado en las campañas que ha hecho en diferentes barrios en la recolección del caracol africano, ya que esta especie tiene diversas enfermedades y es dañino para la salud humana. Muchas gracias. En la sección de Embajadores de Marca traemos al Sargento Segundo Hernández. Él es instructor en el manejo de explosivos y nos entrega unas recomendaciones para evitar ser víctimas de artefactos explosivos improvisados o de minas antipersonales. Para salvaguardar la integridad, la seguridad de los pobladores en la región, damos las siguientes recomendaciones. Si usted se encuentra transitando en lugares como ríos, trochas, entre otros, observa un objeto extraño, por favor no lo manipule, posiblemente puede tratarse de un artefacto explosivo improvisado o mina antipersonal. Recuerde que son utilizados por los grupos al margen de la ley, que atentan contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Si tiene conocimiento de este tipo de objetos y sospechas que pueda tratarse de un explosivo, informe a la unidad militar más cercana. Gracias por haber acompañado a nuestros soldados en este, su informativo regional Ejército al Día. Síganos a través de redes sociales, en Twitter como arroa ejército rayalpiso dip4 y nuestra página web www.cuartadivision.mil.co Recuerden, 2022, año del fortalecimiento del liderazgo, la moral combativa y la contundencia operacional. Fe en la causa. Ejército nacional, patria, honor, lealtad.